Las personas con síndrome de Down serán las protagonistas de la gala que, como hace ya 13 años, organiza la asociación provincial que toma el nombre de la alteración congénita. Un encuentro festivo cuya finalidad no es otra que disfrutar de un almuerzo para recaudar fondos que irán destinados al colectivo. La cita está fijada para el próximo día 13 a las 2 de la tarde en el Hotel H.O. Ciudad de Jaén.